Con esta audiencia y aprobación ya inminente del escrutinio definitivo y de las elecciones, estamos dando paso al final de todo este proceso eleccional del año 2011. ¿Detalles de la proclamación de los vivos? Detalles de la proclamación, nosotros ya están listos, la resolución seguramente se lo está firmando esta tarde, y si no es así, va a ser el primer día de la semana próxima por una cuestión de agenda de viaje de los miembros de la Junta Electoral, pero ya está todo confeccionado, están todos los nombres, el sistema, la adjudicación de cada uno de las bancas, bueno, todo lo que es resultante, ya sea por simple pluralidad de sufragio para los intendentes o los cargos unipersonales, ya sea por aplicación del sistema DON para los cargos colegiados, está todo listo, ya definido. ¿Qué paso sigue ahora? En esta cuestión de esto que falta definir, nada más que alguna decisión judicial que está dentro de lo que es la Cámara Contenciosa Administrativa respecto de un concejal de San Miguel de Tucumán, y después todo lo demás... ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso la Junta Electoral va a proceder a proclamar al resto de los concejales de San Miguel de Tucumán con la única abstención ordenada por la Cámara Contenciosa respecto de Claudio Morales. O sea que el concejal número 18 no asumiría. No asumiría por proclamación de la Junta Electoral. ¿Cuánto le puede llevar la resolución a la Cámara? ¿Ustedes tienen conocimiento al respecto? ¿Cómo avanza el proceso? No, 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 es una cuestión que está en análisis de la Cámara. Puede llevar un día, puede llevar un mes, no sé, eso es respuesta y eso es resorte de la Cámara Contenciosa. Exacto. Y nosotros creemos que este comicio se ha desarrollado con regularidad, dada la cantidad de partidos políticos, dada la renovación total de todos los cargos, no hay ninguna situación pendiente salvo esta, o sea, todo se ha resuelto, todo ha sido... Los partidos políticos fueron escuchados, el escrutinio definitivo se ha desarrollado con la posibilidad de que todos los partidos puedan presentar a sus fiscales analizando cada una de las actas de escrutinio, cada uno de los guarismos, cada una de las presentaciones que se hacían. Así que si nos remontamos, retrotraemos por lo menos unos cuantos meses atrás desde el inicio de este proceso electoral y llegamos hoy, se ha desarrollado con normalidad. Complejo por la cantidad, pero creo que no hubo situaciones muy... desde mucho análisis diferente de lo que ya se viene repitiendo en los otros procesos electorales. Creo que la única cuestión fundamental se han dado los días previos al día de la elección respecto de aquella resolución donde la Cámara Contencioso declaró la nulidad de algún modo de emitir el voto, ustedes recuerdan que el voto abrochado, el voto pegado y demás, y después la presentación de las fiscales respecto de que no podían emitir el voto si no fuese en su mesa. Creo que esas han sido dos resoluciones de la Junta Electoral que han marcado un poco el desarrollo de ese día domingo 28 de agosto. ¿Podría? La idea es que la asunción... No, nosotros nos compete hacer la proclamación y la entrega de certificados. ¿Y la proclamación? La proclamación y la entrega de certificados va a ser el día 12 de octubre a las 11 y media de la mañana en el Teatro San Martín. La asunción es en cada uno de los consejos deliberantes, en la legislatura, bueno, eso ya es resorte de cada uno de los estamentos.